me he casado me he casado conmigo me he dado el sí un sí que tardó años en llegar años de sufrimientos indecibles de llorar con la lluvia de encerrarme en la pieza porque yo el gran amor de mi existencia no me llamaba no me escribía no me visitaba y a veces cuando juntaba yo el coraje de llamarme para decirme hola estoy bien yo me hacía negar llegué incluso a escribirme en una lista de clavos a los que no quería conectarme porque daban la lata porque me perseguían porque me acorralaban porque me reventaban al final me disimulaba yo cuánto yo me requería me daba a entender finamente que me tenía podrida y una vez dejé de llamarme y dejé de llamarme y pasó tanto tiempo que me extrañé entonces dije cuánto hace que no me llamo añares debe hacer añares y me llamé y atendí yo y no podía creerlo porque aunque parezca mentira no había cicatrizado sólo me había ido en sangre entonces me dije hola soy yo soy yo me dije y añadí hace muchísimo que no sabemos nada yo de mí ni mí de yo quiero venir a casa sí dije yo y volvimos a encontrarnos con paz yo me sentía bien junto conmigo igual que yo que me sentía bien junto conmigo y así de un día para el otro me casé y me casé y estoy junta y ni la muerte puede separarme y la muerte puede separarme